Esto pasó en Radio Noticias. Por supuesto, y esto es producto también de la vacunación, de estar concientizados que tenemos que cuidarnos, de los protocolos que seguimos llevando adelante, que así estamos esperanzados en lo que se viene. Bueno, particularmente en todo lo que es la pretemporada, con las fiestas populares y distintos festejos y celebraciones que vamos a ir realizando de aquí a la temporada, pero sobre todo también en el programa de previaje, que creemos que es muy importante, creemos, no, estamos convencidos que es muy importante para echar a andar la rueda de la economía local. Este programa que se puede utilizar, se podrá utilizar a partir de noviembre para aquellos que compren o adquieran los servicios ahora, hasta el 31 de agosto, bueno, hay un calendario, ¿no? va a movilizar a todo el sector turístico, porque no es solo la hotelería o la gastronomía, las agencias de viaje, y todos estos créditos que se les va a sumar a quien nos visite, se va a derramar en nuestra economía local. Realmente es muy sencillo y tiene una vuelta de tuerca con respecto al programa del año pasado, que fue muy exitoso en algunos destinos. Simplemente los prestadores se inscriben en el programa de acuerdo a su categoría, a su número de actividad que tiene en la FIT, y se presenta y da su servicio, presenta su servicio. Aquel que quiera vacacionar en la costa, por ejemplo, busca las localidades, en el previaje, en la página del ministerio, busca y va a ver todos los prestadores, los distintos prestadores. Por ejemplo, elijo un hotel, contrato los servicios de ese hotel, me facturan, y yo como beneficiario cargo mis datos y esa factura, y eso se convierte en un crédito de hasta el 50% de la factura emitida. Somos Radio Noticias.